El actor y comediante mexicano, Adrián Uribe, continúa con graves problemas de salud. ¡Qué bendición haber conocido a este guerrero que lleva 95 semanas de tratamiento y está a 5 semanas de remisión! Dios está haciendo el milagro pic.twitter.com barra mucnu 8, Adrián Uribe, arroba Adrián Uribe, Juli 27, 2018 Desde el mes de mayo de este año, Adrián Uribe se ha sometido a 4 cirugías de estómago por una perforación en el intestino. Afortunadamente para el actor mexicano, ha salido bien en cada una de las operaciones. La cuarta operación tuvo lugar esta semana debido a una fisura en el intestino. El actor se encontraba de vacaciones en las playas de Acapulco donde, de manera repentina, sufrió un fuerte dolor en la zona del abdomen, razón por la que fue trasladado de manera inmediata a un oso comío en la Ciudad de México. El representante de Adrián Uribe, Nadir Asis, comentó para el programa Despierta América, que el actor se encontraba en recuperación y que ya contaba con su testamento. Dicha declaración tuvo lugar tras la imparable insistencia de los reporteros. Nadir señaló que Adrián Uribe contaba con un testamento desde mucho antes de sus problemas de salud. También reportó que la lesión que llevó el comediante por cuarta vez a cirugía, fue consecuencia de la perforación intestinal, pero que no tenía nada que ver con ella en cuanto a riesgo. Adrián Uribe continúa en el área de observación, donde los médicos valorarán en los próximos días su estado de salud para prevenir una nueva intervención y, así, poder darlo de alta. Adrián Uribe saltó a la fama como comediante en el programa La Hora Pico, donde se convirtió en todo un icono de la cultura popular gracias a los personajes del Víctor, Carmelo y Poncho Aurelio. Con información de MSN Entretenimiento y Debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.